Cándida auris, una levadura emergente y de preocupación mundial. Fíjese que esta cándida es un hongo de tipo levadura que ha generado alerta en el mundo debido a que afecta a pacientes inmunodeprimidos, pacientes que tienen su defensa más baja. Produce una grave infección, incluso puede llevar a la muerte. Vamos a conversar de esta cándida y queremos que usted aprenda hoy día en Doctor en Casa. Partimos con la siguiente nota. Se sabe que las bacterias pueden desarrollar resistencia a los antibióticos, pero ahora lo hacen también los hongos que están revolucionando para resistir la medicina moderna. Uno de estos hongos es el cándida auris, que está apareciendo en hospitales de todo el mundo y es mortal para las personas que lo contraen en un plazo de 90 días. Cándida auris es peligroso para cualquier persona, pero sobre todo para personas con el sistema inmunitario débil como los ancianos, los más propensos a sucumbir por este hongo. El descubrimiento de este peligroso hongo se hizo hace una década en Japón, pero desde entonces ha aparecido en todos los continentes, con 587 casos reportados solo en Estados Unidos. El 90% de las infecciones por C. auris son resistentes a al menos un medicamento antimicótico importante, con un 30% de resistencia. Instalaciones médicas donde se han presentado estos casos han tenido que acudir a actuaciones tan extremas como arrancar las baldosas o el techo para eliminar los rastros completos del hongo en una habitación. C. auris se ha vuelto tenaz porque es impermeable ante los principales tratamientos antimicóticos, por lo que se suma a una de las amenazas de la salud más difíciles del mundo, el aumento de las infecciones resistentes a los medicamentos. Estoy junto al doctor Claudio Alburquenque, muchas gracias por estar hoy día doctor, con nosotros especialista en microbiología académica de la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Mayor. Muchísimas gracias Claudio. Gracias a ustedes por la invitación. Claudio, vemos y veíamos en la nota, escuchábamos atentamente, que esto se ha presentado, que este hongo no es nuevo. ¿Por qué hoy día se han encendido las alarmas, las alertas en nuestro país y en otros países del mundo? Bueno, como decía en la nota, este hongo se aisló el año 2009 en Japón. Y de hecho se aisló en una infección óptica, por eso se llama cándida auris de oído. Pero anteriormente se clasificaba de otra forma, porque nadie la había estudiado como una levadura nueva. Pero hay aislamiento desde el año 1996. Ahora lo interesante que tiene esta cándida es que se disemina rápidamente. Es capaz de adherirse a muchas superficies, a las camas de los pacientes, las sábanas, todo lo que usan los pacientes, donde tocan los pacientes, se adhiere la cándida y puede permanecer en el ambiente. Entonces eso hace que se disemine rápidamente. Claudio, ¿permanece en el ambiente, para que aclaremos a nuestro televidente, permanece en el ambiente pegada a muebles, como tú decías? ¿En qué lugares puede estar? ¿En cualquier objeto, lugar en un hospital? En cualquier, lo que nosotros llamamos en biología, en ciencia, fomites, que son objetos inanimados. O sea, la cándida puede vivir en la piel del paciente durante mucho tiempo y pueden haber pacientes que están colonizados sin tener ningún problema. Puede ser portador, claro. Ese fenómeno se llama portación. Pero basta que ese paciente toque, por ejemplo, una mesa y la cándida se pega ahí. Y viene otra persona, toca la mesa también y se lleva la cándida que no tenía anteriormente. Ahora, ¿la condición para enfermar o la condición para que produzca daño es que tus defensas tienen que estar bajas o hay reportes de problemas en pacientes que no tengan necesariamente una inmunodepresión o que tengan sus defensas más bajas? O sea, las cándidas en general, todo el género cándida, son considerados oportunistas. De hecho, en mis clases les enseño yo a mi estudiante, que es como mi caballito de batalla para enseñarle qué es lo que es un patógeno oportunista. Claro. Entonces, las cándidas, como su nombre lo indica, oportunistas, se aprovechan de cualquier problema que tenga el paciente. Baja las defensas por estrés. Está un paciente oncológico, una paciente embarazada, pacientes en la edad extrema de la vida, ya sea recién nacido o anciano, pacientes con heridas. Pacientes diabéticos, por ejemplo, también controlados. Pacientes diabéticos descompensados. Claro. Es suficiente para que cándida pueda provocar algún tipo de infección. Correcto. Ahora, veamos también la nota, el tema de la resistencia. Nosotros en el programa lo hemos explicado, pero me gustaría, Claudio, que tú pudieras explicar también qué significa que este hongo sea resistente. En general, el fenómeno de resistencia no se ve solamente en cándidas, se ve también en bacterias, nosotros lo vemos a diario, en los hospitales, en las clínicas. Resistencia significa que el hongo, en este caso el hongo, que anteriormente era sensible o que se podía tratar con los tratamientos, en este caso con los antifúngicos habituales, ya no se puede tratar con los antifúngicos habituales porque vive, sigue viviendo en el paciente. A ese fenómeno se le llama resistencia. Ahora, cándida auris tiene una resistencia especial porque es más resistente que las habituales. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros generalmente en clínicas se usan cuatro antifúngicos y cándida es prácticamente resistente al 100% a un tipo, dos tercios al otro tipo de antifúngicos y un tercio al otro. Entonces nos está prácticamente dejando una sola opción terapéutica, que son drogas nuevas que se conocen como equinocandina, que obviamente son mucho más caras y aumentan los costos obviamente de tener a este tipo de pacientes. Y claramente siempre se parte desde lo más, desde la primera línea, ¿no es cierto?, y se va avanzando en distintas líneas terapéuticas. Claro. ¿Tú, los estudios clínicos permiten sensibilizar esto y entender a cuál de los que tú señalabas es sensible y dirigir una terapéutica muy focalizada a ese género? Sí, actualmente con los laboratorios que son capaces de hacer estudios de susceptibilidad. Y por los estudios que he visto yo con cándida auris, cándida auris es sensible solo, se podría decir, bien sensible a un tipo de medicamento, que es la equinocandina. Fíjate que claramente uno cuando habla de esto siempre se encienden las alarmas, las alertas, la gente se preocupa mucho por esto. ¿Esto es un germen que habita intrahospitalariamente o podría estar afectando a gente en su casa, en su domicilio, podría llegar a afectar a otras personas? Sabemos que hoy día hay infecciones, son nosocomiales, es decir, afectan solamente a un hospital, una clínica, viven ahí por distintas situaciones, pero una persona que está en su casa podría tener o llegar a tener esta infección? Mira, nosotros hace unos años hicimos un trabajo de investigación en la Universidad de Chile asociado con una clínica privada y nosotros publicamos un trabajo que se llama La importancia de vigilar cándidas ambulatorias. ¿Qué encontramos nosotros? Que había muchas cándidas ambulatorias, sea pacientes que no están hospitalizados, que tenían levadura en este caso resistente. Y yo también he trabajado, también hay una publicación sobre otro tipo de resistencia en bacterias, donde hemos visto que en ambulatorios, el paciente ambulatorio que nunca, que está en su casa, puede tener bacterias resistentes. Correcto. Entonces, cándidas pueden estar tanto intrahospitalariamente como ambulatorios. Ahora, obviamente es más importante cuando es una infección intrahospitalaria, porque son pacientes que por algo están en el hospital, porque tienen alguna enfermedad de base. Entonces, estos oportunistas como cándidas ambulatorias, obviamente causan infecciones graves que pueden llegar a la muerte. Cuando uno dice, tenemos en Chile, la gente se asusta, y esto ha salido en las noticias, en la prensa, desde los sanitarios, desde la medicina, ¿cómo podemos dejar tranquila también a la población hoy día cuáles son las conductas que se toman en estos casos desde el área sanitaria? El caso que se publicó en Chile, que salió la semana pasada, corresponde a un paciente que venía de la India, un paciente que era diabético, y que fue sometido a algunas amputaciones, y fue un hallazgo contra el cándida auris, porque el cándida auris no estaba provocando una infección en el paciente, sino que la levadura estaba como colonizando, estaba como parte de la, se podría decir, de la microbiota. Entonces, no produjo una infección. Pero, obviamente, se da la alarma porque tenemos cándida auris en Chile y hay un caso reportado. Es lo que tenemos nosotros, pero en otros lugares de Latinoamérica, por ejemplo en Venezuela, han habido brotes bastante importantes y brotes que han durado 16 meses. ¿16 meses? Eso fue entre el año 2012 y 2013. Correcto. En otros lugares de Latinoamérica ha sido bien importante, y en otros lugares del mundo, como Estados Unidos, en Japón, en Sudáfrica, también en Londres. El caso que decían de donde tuvieron que sacar las baldosas del hospital, incluso el techo, corresponde a un hospital de Londres, que también fue un brote que duró, en ese caso duró 14 meses. ¿14 meses? ¿14 meses? Pero en Chile, lo que se encontró fue un paciente que estaba colonizado con candida auris y no produjo ningún problema al paciente. Correcto. Desde el punto de vista de la prevención, lo que tenemos que hacer nosotros, sobre todo, hablando y pensando en aquellas personas que están cuidando, ¿no es cierto?, a un paciente diabético, que están cuidando a un adulto mayor, que por las características ya sabemos que pueden tener algunos problemas inmunes o a niñitos muy pequeños. ¿Se ha dicho entonces la necesidad de un buen lavado de manos, de todos los hábitos de higiene, reforzar esos hábitos de higiene siempre, ¿no es cierto? Claro, es importante lo que nosotros llamamos la precaución estándar, todo lo que es bioseguridad. Mientras en los lugares hospitalarios se sigan todas las normas, ¿cierto?, todos los protocolos no deberían haber problemas de brotes. Ahora, igual candida auris es especial y lo que se recomienda cuando hay un paciente incluso colonizado con candida auris es el aislamiento total. Ese paciente no puede tener contacto con otros pacientes. Y obviamente los materiales que se usan en él ojalá se desechen, material desechable. Y el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, recomendó que el personal que esté a cargo de estos pacientes o que atiende a estos pacientes sea acotado para que no se produzcan estos brotes. O sea, mientras se cuide todo lo que es bioseguridad y precaución estándar en los hospitales, no deberíamos tener brotes de este tipo de patógenos. Correcto. Muchísimas gracias, Claudio, por estar hoy día con nosotros en el programa. Y agradecemos, por supuesto, también a la Escuela de Tecnología Médica de la Universidad Mayor, donde usted ahí es académico. Gracias por estar hoy día con nosotros, Claudio. Nosotros seguimos avanzando con más Doctor en Casa Información. Ah, y le quiero recordar que usted puede ver este capítulo y otros capítulos más de nuestro programa en www.doctorencasatv.com y también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y también en Instagram. Hacemos la pausa y retornamos. ¡Gracias!